Y vamos a ver, así en principio el póster, y está como muy completo, ¿vale? Han hecho dos. Masín, ¿tú lo ves desde allí? Pues que Dios te guarde la vista y el interés por la asignatura. De verdad, ¿eh? Dime el en cuidado, atención y prevención que pone. En cuidado, atención y prevención que pone. Pues ya podéis acercaros para poder leerlo, es lo que yo quiero. Se ve borrón, se queda dentro de aquí. Como menos lo veo yo desde aquí. Sí, sí, por aquí. Vamos a ver, desde aquí se ve. Si no ir cuidando vuestra vista, ¿eh? Pues acercaros más. Eh, Paula, ¿de verdad que lo ves tú desde ahí, Ilia? Si es que esto no es... Vamos a ver. Si lo digo para que atendáis, ya que está muy bien hecho el póster, está muy bien hecho el póster, pues eso. Solamente había una cosa que no me ha gustado mucho porque no la he entendido muy bien. Bueno, los objetivos motores están bien. Está muy bien. Además, han resaltado lo del verbo, que me parece muy bien. Los objetivos de consecución es que no he entendido. Realizar la gran mayoría de lanzamientos posibles. Es que esa frase no... A ver, en teoría es porque uno de las fases... Ya, pero creo que la frase no está bien construida. Ah, el número. Eso, realizar la gran mayoría. Ah, el mayor número. El mayor número o algo así sería, ¿no? Pero por lo demás parece que está bien. Igualmente está bien el objetivo meta, conseguir el final de las cuatro fases, más puntuación, tal, tal. Me ha gustado tal y como tenéis puestos los tiempos y eso. Pero, daros cuenta que hay una cosa que es como que ya es un grado más. Habéis puesto la duración de las fases, el tiempo, vaya, las pulsaciones, que me ha gustado. Por lo demás, los gráficos así están bastante bien. Habéis puesto varias clasificaciones y calificaciones. Y luego, aquí, pues también está bien. Solamente que aquellos, pues que no sé por qué, lo habéis dispersionado en las proporciones. Pero está como así bastante interesante como lo habéis explicado. Y aquí las reglas y tal, pues a empezar. Y está muy bien, ¿eh? Yo soy Sergio, mi compañero es una tarea de mayo. Y nosotros hemos planteado la temática de tribus. Y nuestro juego se llama Salva a tu tribu. Vais a tener cuatro fases en las que están posadas actividades físicas que realizaban las tribus. Como serían recolectar alimentos, atravesar el bosque, escalar un árbol o cazar con arco, por ejemplo. Entonces, vais a realizar por cada tribu, que son los zapotecas, los mixtecas, los otomíes y los totonacas. Cada tribu va a cooperar en cada una de las fases, obteniendo una puntuación. Y al final de estas cuatro fases tendremos la fase final, que constará de cuatro en rayas, en la que tenéis que conseguir el objetivo de salvar a vuestra tribu. La tribu que más puntuación obtenga tendrá un premio aparte, por ser la más fuerte. Y, bueno, las otras se tendrán que salvar. Y, nada, vamos a pasar por esta, por esta. Y una cosilla antes. Quien tenga reloj que mida los pasos, luego nos lo decís, ¿vale? Juan, apunta los pasos que tiene ahora para luego decirnos el final. Y si alguno más tiene y lo podéis apuntar, también, ¿vale? Vale. Venga, pues vámonos. Ven y con nosotros. Venga, pues vámonos. Venga, pues vámonos, vámonos. ¡Venga, pues vámonos y os ibargaciones! ¡Venga, pues vámonos! «Venga, pues vámonos y beckos libre» ¡Venga, entonces no te vamos irde que além sin entrar!! Tai, te magas y te ira percodes y sólamo! Después de 2, para l Saul está todos más tiempo tráctas de amociones.